El Diccionario El Diccionario No tiene suficientes palabras Para expresar mi profundo agradecimiento Tomas de mi lugar Siendo yo un pecador Me miraste con amor Y moriste por mi Te amando tu sangre sana Eres mi Dios, mi salvador En este día Y todos los días Quiero agradecerte mi Señor Me miraste del pecado Las cadenas me quebraste Rumpo al infierno Mi alma Ivar El destino Me lloraste De la muerte me libraste Y junto contigo Me resucitaste Y en este día Y en este día En este día El Diccionario Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.